Estos canelones no son lo que parecen. Son gourmet, pero están hechos con las sobras de Navidad. Todavía mejor. Y además, por menos de un euro por persona. Te enseño cómo. Coceremos o hidrataremos las placas en agua caliente el tiempo que se indique. En una sartén, salteamos la cebolla y cuando esté blandita, añadimos las sobras de carne que habremos picado. Añadimos bechamel. Para hacerla casera, mezclamos leche caliente, mantequilla derretida y harina hasta conseguir esta consistencia. Y para darle el toque gourmet, podemos añadir un poco de crema de trufa. Rellenamos las placas con una cucharada generosa de carne sobrante y bechamel. Y cerramos. Echamos la bechamel por encima y queso mozzarella. Y ratinamos en el horno hasta que esté el queso doradito. Y si te ha gustado esta idea, compártela con esa persona que nunca sabe qué hacer con las sobras.